Familia, hoy vamos a continuar donde nos quedamos con los decks de la comunidad Los decks con los que han llegado a NDMAX Si no han llegado todavía, aquí se pueden dar una muy buena idea de qué usar Y también recordarles que aunque ya empiece la segunda fase de la Copa KC Todavía pueden subir a NDMAX en los últimos 3 días que está la segunda fase Pero bueno, antes de empezar a ver los decks Les recuerdo que ya estamos a punto de llegar a los 40.000 suscriptores Cuando alcancemos ese número Vamos a estar regalando unos productos de Konami a algún suscriptor del canal Ahora sí, empezamos, vamos a ir muy rápido porque son muchísimos decks Nada más los vamos a mencionar, no vamos a decir nada más Primero que nada, Satomi con su deck de Magnites, Aleister y los Elemental Sabers Tres decks combinados, digo, el Aleister pues básicamente nada más es el Aleister junto con sus fusiones y ya Pero sí, los otros dos sí están combinaditos por ahí Luego tenemos a Mouses con su deck de Dark Magician El clásico Dark Magician ya que tiene Robo del Destino en lugar de la habilidad nueva para poder usar las cartas de trampa fácilmente Va, nos pasamos a Alex Galante con su deck de Resonadores Igual que los últimos decks que vimos, nada más tienen una sola copia del Velocista Al cabo que se busca, igual que la carta de trampa se puede buscar Entonces, muy bien Luego tenemos a Farling con su deck de Goukis Una copia de cada una de las cartas limitadas a tres Y ahí está el extra deck Nos pasamos a Gapfer con su deck de Mago Oscuro Este sí tiene Magia de Mago, la nueva habilidad Entonces no tiene ninguna de las trampas viejas Sino que tiene nada más Staples y listo Todo lo demás son cartas de magia para el deck Y bueno, unas cuantas opciones de Exits, Links y todo eso Vale, luego Skills con su deck de Héroes Elementales Con duelo favorito, no es con Alianza de Héroes Y aquí está el extra deck, nada más tiene una sola copia del Sunrise Vale, nos vamos a Spartox Un saludito al Spartox Por siempre hacer los pudientes del canal Y él subió con el deck de los Phantom Knights Clásico Phantom Knights, nada más no tiene las tres copias de las botas Pero bueno, todo lo demás, ya saben, deja el negador y ya está Nos pasamos a Silavir con su deck de Mago Knights El clásico Mago Knights, de hecho Incluso todavía tiene la Ibly Muy bien, ya es un poco raro que veamos Mago Knights puros Luego nos pasamos a Faldos con otro deck de Phantom Knights Igual muy parecido al anterior que vimos, nada más con las tres copias de botitas Kiki también con Phantom Knights, igual tres botillas Y su extra deck, ahí está, es lo clásico Warrior con su deck de Rose Dragon Ya hemos visto varios con Rose Dragon Muy bien, y ahí está el extra deck con varios Syncros Incluyendo el nuevo Syncro de la última mini caja Luego Osc, con su deck de Magnet Warriors Wow, demostrando que aún tienen poder Y obviamente tienen la fusión de fósiles Para poder hacer un poco de las fusiones de los fósiles En todo caso, ya que le sobra un poco el extra deck, me imagino Vale, Jin Segura con su deck de Odais La habilidad de Chinchenhu Y ahí está el extra deck Luego nos vamos a Kris Con otro deck de Mago Oscuro Igual, Magia del Mago Pero él sí se la juega Y juega dos Almas Eternas, eh Que cual en la habilidad no nos deja invocar en el turno oponente Entonces al meter nada más podría proteger en el turno oponente Luego nos pasamos a Kidó con su deck de Elemental Sabers Y Monstruos de Fuego Vale, este sí se me hace bien raro Pero bueno, tiene que robar sentido de oscuridad Para poder robar sí o sí al Aleister El que me la invoca Luego Naxosito Con su deck de Magnites Crusadia Papu Incluye a los Dogorants Para poder cambiar de posición a uno de los monstruos del oponente Básicamente Muy bien Luego seguí con el deck de Borrecarga Borrecarga Tres copias del SR Tres copias de la Carta Mágica SR también Y este es el extra deck Creo que tiene la magia de fusión Sí, tiene la magia de fusión, el espejo Entonces sí, sí puede sacar al Borrecarga de fusión Equido de nuevo Luego tenemos a Ultimate Rose Un saludote para el Rose también Con deck de Rose Dragon Nada más que él tiene unos cuantos diferentes Syncros de nivel 7 Syncros que muchos no vemos normalmente Vale, vale Luego está Raven Con su deck de Piedras El deck de los Fósiles Y ahí está el extra deck Con varias fusiones Algunos Exits Y Links Vale, Cross U Con otro deck de Pecas Muy estándar Igual que el otro Tiene nada más dos potillas Luego tenemos a Verón Con su deck de Goukis de nuevo Una copia de cada una de las cartas limitadas a tres Y ahí está el extra deck Perchita con su deck de Resonadores Igual un solo velocista rojo Y ahí está el extra deck Nos pasamos a Pablo Con su deck de Rose Dragon también Y de opciones de Syncros Tiene un poco más de lo estándar De lo que ya hemos visto con otros decks Vale, Astrum con deck de Dark Magician Pero ojo Esta vez también Tiene robo del destino Y tiene las cartas de Trampa precisamente Y el extra deck Que está subido aparte Va Derox con el deck de Goukis también Una copia de cada una de las cartas limitadas a tres Y ahí está el extra deck Juanjo con su deck de Resonadores también Ese sí tiene dos copias del velocista Tres copias del elevador Por si es el caso Muy bien Luego Jamf con otro deck Resonador Igual dos copias del velocista Muy bien Este sí nada más usa dos copias del elevador Yuse con su deck de Black Wings Todavía con los Black Wings Y ahora que nada más tienen una sola carta limitada a dos Y ahí está el extra deck Opciones de Syncros Y unos cuantos exits por ahí Mads Dark Con su deck de Time Lords Creo que es el primer Time Lords que vemos Y bueno tienen las tres copias solamente de la buscadora Dos copias de la carta para robar Y dos copias para poder invocar Y poder hacer unos cuantos exits Muy bien Luego tenemos también José Barreto Con el deck de Magnites Magnites puros Muy bien Luego Atom con deck de Tierra Puras cartas que se envían al cementerio Se reviven Hacen un montón de jugadas Muy bien Y por último tenemos a Odais Con el deck de Solfacordes Igual es el primero que vemos Muy bien Así como mencioné en el video de Solfacordes Nada más tiene dos copias del buscador Entonces le puso el uno por uno Para poder compensar Y bueno del extra deck Ahí está Edición Porque en lo que estaba editando el video Estuvieron más decks todavía Así que vamos a verlo Nos quedamos con el Odais Y sus Solfacordes Vamos a Carlos Con su deck de Dedes Creo que es el primer Dedes Que vemos precisamente Siguen con varias cartas limitadas a tres Para que no tengan tanta consistencia Y bueno Sus opciones de fusiones y exits Vale Nos pasamos a Yumenda Con deck de Madolches Igual El primer Madolches que vemos Ahora lo están usando Con robar sentido nivel bajo Y la única que tienen debajo Es la Magui Dulce Que puede hacer todo el combo Una sola carta O también tienen esta cosa Que también podría ser un pequeño combo Pero no es tan grande Como escala la otra Por eso es que hay tres copias Todo lo demás Puras staples Y dos copias de cada uno De los exits Nos pasamos A O este es Madolche también A Farid Con deck de Phantom Knights Tres copias de cada una De las cartas Y ya sabemos Que dejan a El negador Vale Alekai Ahora sí Último deck Con deck de Goukis Igual que todos los demás Que hemos visto Una copia de cada una De las cartas Limitadas a tres Elemento Gouki Para poner otro suplex Y ahí está El extra deck Vale Pues bueno Esos son todos los decks De la comunidad De nuevo les vuelvo a agradecer A todos por haber subido Sus decks Y si ustedes quieren subir Sus decks Si aún no los han subido Los pueden hacer En el Discord Links en la descripción Ahora sí Me despido Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!